Son cinco los años que completó Pro Barranca Bermeja desde que despegó para elevar el desarrollo del distrito. Luego de este gran recorrido, hoy hace una escala para recargar las energías, el combustible y llenarse de nuevas rutas y horizontes para lograr sumar más millas en el crecimiento de este importante gremio. Esto también refleja todo el aeropuerto y todo el concepto que quisimos manejar en la asamblea. Ya tenemos un counter con dos recepciones o con dos counter, con dos personas que están atendiendo y vemos de fondo los relojes y las horas del mundo, porque parte de lo que nosotros impulsamos desde la organización es la internacionalización del distrito y pues ahí quisimos también plasmarla. Susana Mesa, directora ejecutiva de Pro Barranca Bermeja, nos contó cuáles han sido los logros más significativos durante estos cinco primeros años de trabajo. Uno de los más significativos para todos ha sido unir a los empresarios que creyeran en una organización, realmente eso para nosotros ha sido demasiado valioso, demasiado importante, seguido a todo el ejercicio en internacionalización que hemos venido haciendo en la ciudad. Hace cinco años esto era algo lejano, hoy día ya hay empresarios que participan de eventos internacionales, de hecho ahorita en el mes de abril un grupo de empresarios van a estar en una macroerroa internacional en Cartagena. Como tercero podemos decir de esa visibilización que le estamos dando al distrito como un destino más allá del sector petrolero, sino como un destino para ampliar inversiones en otros sectores, empresas ya están viniendo a explorar estas oportunidades en distintos sectores. Entonces de verdad que eso es bastante significativo y sumado a esa articulación que estamos desarrollando con el sector privado de Santander, del país y del mundo. Pro Barranca Bermeja continúa abriendo las salas para ejecutar nuevos proyectos que beneficien y fortalezcan al sector empresarial en esta región del país. Cabe señalar que esta agencia se creó en el año 2019 debido a la coyuntura económica, social y política que enfrentaba la ciudad en ese entonces y que fue el detonante para que los empresarios impulsaran la iniciativa. Gracias a esto lograron materializar eventos como Global Plan Santander, Macro Rueda 80, Conversatorio Visión de Ciudad y Prospectiva de Barranca Bermeja, eventos donde se generaron oportunidades de crecimiento del tejido empresarial en el Magdalena Medio.